Hola mundo, somos anonimus, no perdonamos, no olvidamos, no hablamos con desconocidos, no aceptamos regalos y no abrimos la puerta sin preguntar. Errar es humano y corregir este sabios, por eso ellos se equivocan y yo los corrijo. Seguiríamos. Me voy a explicar que no esté prendida, le mando un saludo al sonríe. Estoy moviendo al sonríe, así que no está prendida, vamos a enchufarla ahora, eh. Hoy lo hicimos. Además de la plata que están gastando en la campaña. Estaba, hay una mardita, hay una mardita. ¿Es así? ¿Hizo talado otra vez? ¿Hizo talado? ¿Hizo talado? ¿Qué hace? Mirá por criticarme. Se cayó el señor, pero por favor. ¿Vamos con los avances? Dale, vamos. Y ya se va. Dice la ley de Murphy que si algo puede salir mal, saldrá mal. La ley se aplica rigurosamente a los móviles televisivos. Mucha gente que se afirma a un lugar y no quiere moverse. No, obvio. Usted qué raro. En un político. Ahí, nos quedamos. ¿Se quedó congelado? Se me cortó. No, yo pensé que estaba escuchándome. Quedó congelado el moris. ¿Cómo se financia todo este proyecto, ministro, también para...? Algunas cosas deberían estar penadas por la ley. Por ejemplo, cruzarse en cámaras. Pero cuidado, no es un camionato que recién empezó. Vamos a seguir. El Nacional va a encontrar equipo, va a encontrar equipo. Y cuando querés acordar, se le cruza por delante el resultado. Y en ese resultado aparece por allá. Y por acá también. ¡Aire! 9 por 8 más 113. Se ha detectado una amenaza. Enojadísima la reina. Parece que estés... No, 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 no. Bueno, pasa. Cecilia, tranquila. Tranquila. Cecilia, pasa tranquila. Tranquila. Paso, paso. Es nuestra productora. Pasa de nuevo, pasa de nuevo. No pasa nada. Creo que Cecilia arrancó. Quedó mal, quedó mal con Javier. No, no, no. Eso. Una barba de dos días. Y barba de dos días me... Son todos tan graciosos acá. Hay que reconocer los errores para poder repararlos y hay que seguir cometiéndolos para poder seguir apareciendo en este programa. ¿Cómo te gusta el asado? Jugoso, crudo, crudo, crudo. ¿Qué ladre? ¿Qué ladre? Me muestra la vaca. ¿Pero cómo ves asado de perro? En China. En China es que ladre. ¿Te afectó el cambio de horario? Calculo que sí. A todos nos sacó una hora para dormir. No sean quejosos. ¿A vos te afectó el cambio de horario? Podés decir que afectó a los niños. Y a los viejos. No, pero... Y a los ancianos. No te caigas. Opa. Los insultos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andaba? ¿Y yo que tuvo una noche larga que nos dijo buenas noches o...? No, pues ya estoy adelantando el reloj. El jefe del gobierno porteño, Macri, dijo que había que reconocer que es una enorme alegría estar acompañado por una mujer tan maravillosa como Gaby. Quisieron que todos la amasemos. Amasar me parece muy buena idea. Amasemos, perdón, desde el momento en que la conocimos. Amasemos, estuvo complicado. Que todos la amasemos. No hay que confundir gordura con hinchazón, porque no es lo mismo una tormenta se avecina, que una vecina se atormenta. Ni es lo mismo decir los libros de texto, que detesto los libros. Gracias, Miguel Oveira. Gracias, Alberto Chiba. Gracias, Gabriel Romano. La mano de los cubos de la ropa. Antonio Maez. ¿Cómo logro salir en los cubos de la ropa? Espere, espere, capaz que... Y sin mucho esfuerzo, querido Gorcia. Arrancó con escenas de los amigos de siempre, este take. Linda experiencia. Sí, te juro que la vi toda, 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 menos el último capítulo. Me quiero morir. ¿Con quién terminan al final? ¿Te acordás? No, porque debe pasarle a los actores, que sos una tira atrás de otra, que después se olvidaron. ¿Te acordás o no? No importa. Lo busco en internet. ¿Qué papel no en el mío? Esto ha sido todo por hoy. Somos Anonymous, somos Legión, y en el momento de la pirateada reflexión, recuerden que al que madruga, Dios lo ayuda. Pero encuentra todo cerrado.